Hola chicos y chicas de Quinto Primaria, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Si alguien de vosotros alguna vez ha visto la serie de televisión Dragon Ball Z, sabe que alguno de sus personajes, como Piccolo o Célula, son capaces de regenerar partes de su cuerpo cuando están dañadas. Y hay un ser vivo en la Tierra que es capaz de regenerarse. Las estrellas de mar. Como ya sabéis, las estrellas de mar no son peces, no tienen branquias, ni escamas, ni pueden nadar. En realidad pertenecen a la familia de los equinodermos, una especie de animales invertebrados que tienen una piel granulada o espinosa. Algo así como los erizos de mar y suelen tener cinco brazos. Y aunque parecen criaturas tranquilas e inofensivas, las estrellas de mar son depredadoras. En la punta de cada una de sus extremidades tienen un ojo sensible a la luz que les permite rastrear su entorno para buscar alimentos. Su menú preferido incluye pequeños peces y moluscos como almejas, ostras y caracoles, cuya cáscara abren haciendo palanca con los brazos. Las estrellas de mar con cinco brazos son las más comunes, pero existen algunas especies que pueden tener hasta 40 brazos. Existen entre 1500 y 2000 variedades de estrellas de mar repartidas en los océanos Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y Antártico. Como no tienen sangre, estos animales utilizan el lago de mar para bombear los nutrientes a través de su cuerpo. Y para desplazarse en la parte inferior de su cuerpo, tienen unos pequeños pies terminados en ventosas que le sirven para agarrarse a la superficie de las rocas y la arena. Uno de los tipos de estrellas de mar más rápidas que existen es la estrella girasol, que puede desplazarse hasta 60 metros por hora. Pero si hay una característica sorprendente de estos animales marinos, es, sin lugar a dudas, su capacidad de regenerarse. Como os decía antes, cuando veíamos la serie de dibujos animados de Dragon Ball, podíamos ver como Piccolo o Célula eran capaces de regenerar partes de su cuerpo cuando estaban dañadas. Y las estrellas de mar hacen algo similar. Cuando algún depredador las ataca, las estrellas de mar pueden desprenderse de uno de sus brazos y huir. Con el tiempo, a la estrella volverá a crecerle otro brazo y al mismo tiempo, el brazo desprendido podrá convertirse en una nueva estrella. Y esto es posible porque las extremidades de una estrella de mar se encuentran todos o casi todos sus órganos vitales. Y por muy increíble que parezca, esta capacidad ha llevado a los científicos a plantearse la posibilidad de regenerar partes del cuerpo humano. Y aunque parezca una locura, la ciencia dice que tenemos los genes necesarios para hacerlo. Otra cosa es que algún día encontremos la manera de que sea posible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido para aprender un poco más sobre las estrellas de mar. ¡Adiós! ¡Gracias!